Ayer apareció en Twitter un fragmento de Grey, la nueva novela de L. James, en el que el protagonista mostraba pensamientos bastante homófobos. A raíz de eso se origina un debate bastante intenso en Twitter sobre la censura, la violencia y el maltrato en la literatura, etc. Quiero decir desde ya que esta es mi opinión, que no pretendo imponérselo a nadie. Lógicamente pienso que tengo razón porque si no, no tendría esta opinión sino otra. Pero como digo, no será quiero imponer a nadie, así que si no estáis de acuerdo os invito a contármelo en los comentarios para que podamos debatir sobre el tema que es al fin y al cabo el objetivo de este vídeo. En el debate había dos bandos bastante diferenciados. En uno de ellos, en el que me incluyo a pesar de no haber participado demasiado, estaban los que defendíamos que no todo vale en la literatura, que hay que saber cómo tratar correctamente según qué temas. En el otro bando se nos tachaba, y especialmente a una persona concreta, de querer censurar, censurar, de querer instaurar básicamente una inquisición en la literatura. Y lo más gracioso es que nosotros no habíamos hablado de censura en ningún momento, sino de enfoques. En un libro puedes hablar de un tema tan delicado como el holocausto judío, y a mí me parece perfecto, pero si tú lo que haces es defender ese holocausto, déjame decirte que tienes un problema. Tú puedes hacer un personaje que sea racista o homófobo o lo que quieras, pero lo que no puedes hacer es venderlo como un comportamiento correcto, como algo incluso deseable, porque entonces llegamos a un punto en el que incluso atentamos contra los derechos de las personas. Básicamente se trata de diferenciar entre criticar algo y glorificar algo, y ese era nuestro argumento principal y el que ciertas personas parecían no entender. Yo soy el primero que odia la censura en la literatura, que defiende que pueden y deben tratarse todos los temas posibles, pero como decía antes, se trata de saber cómo enfocarlos. Puedes escribir un libro sobre un violador, y eso me parece perfecto, pero si lo que haces es defender su comportamiento, eso está mal, lo mires por donde lo mires. En 50 sombras de Grey y After, las autoras crean personajes machistas, violentos, y cuya actitud básicamente roza el maltrato, y encima los defienden y nos lo venden como algo deseable. Y ese es el verdadero problema, no el hecho de que esos protagonistas existan. Hubo personas que se salieron del tema y empezaron a comparar este tema con, por ejemplo, la violencia, los juegos del hambre, y en fin. Esto no solo me parece un argumento estúpido, sino una muestra clara de o bien no tener ni idea de lo que se está hablando, o de haberse quedado sin argumentos. Si lees la trilogía de los juegos del hambre, incluso solamente el primer libro, no hay que ser demasiado avispado para darse cuenta de que la historia está construida sobre una base de criticar la violencia, de denunciarla, no de idealizarla, ni glorificarla, ni venderla como lo correcto. No se expone la violencia como algo positivo. En 50 sombras de Grey y After, se hace todo lo contrario. Se idealizan comportamientos peligrosos, machistas y violentos, como si fueran algo sexy, algo deseable, algo que se debe buscar. Y eso es lo que no me gusta, que se venda como que está bien algo que claramente no lo está. Quiero decir también que el problema aquí no es que el sexo sea algo tabú y que la violencia se acepte y el sexo no, porque ese no es el tema en absoluto. Tú puedes escribir el sexo más salvaje del mundo, como decía cierta persona por Twitter, las escenas de Sado más bestias posibles, y eso no significa que tengas que caer en el sexismo. Y esa es precisamente la diferencia entre idealizar la violencia y criticar. Sé que habrá quien me dirá también que la gente juega videojuegos y no por eso van matando por la calle, y sí, eso es cierto, pero es que hay unas cuantas diferencias muy claras. En un videojuego, por lo general, o bien eres el bueno y vas matando gente mala que hace cosas malas, o bien eres el malo y tú sabes que lo que estás haciendo está mal. Por no mencionar el hecho de que los videojuegos en general presentan situaciones totalmente irreales, que nadie va a vivir, que se ven claramente como ficción, mientras lo que pasa en estas novelas es mucho más probable. Sí, quizás no encuentres un multimillonario o sexy y trastornado como Christian Grey, pero recordad que vivimos en una sociedad donde el maltrato a la mujer y la violencia contra los homosexuales está a la orden del día, así que no se puede negar que eso es una realidad mucho más cercana que el hecho de matar marcianos en un videojuego. Y sí, en los videojuegos hay violencia y eso puede ser algo moralmente reprobable, pero lo importante es que la cuestión moral está muy clara. Se sabe quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y tú sabes en todo momento que es ficción, que no vives en esa historia, que no vas a vivir esa historia. Y eso no pasa en novelas como las que he mencionado, en las que se idealizan comportamientos propios de un acosador y un maltratado. El típico argumento de es que es el lector el que decide lo que está bien y lo que está mal, está muy bien y sería muy bonito si viviéramos en un mundo ideal, pero no en el mundo en el que vivimos. Hay personas que son mucho más influenciables que otras, personas que no tienen la misma capacidad de comprender las cosas, incluso de distinguir realidad y ficción. Y sí, puede que parezca algo muy abstracto, pero ha habido niños que se han tirado de la ventana en escobas después de leer Harry Potter. Así que dar por hecho que todo lector está capacitado para entender todo lo que lee es de ser un poco iluso. Una muestra de ello es el infame vídeo en el que un montón de chicas, después de leer After, decían que querían un novio como Harding y que incluso esperaban encontrar una persona así. No creo que nadie en su sano juicio sea capaz de ver ese vídeo y de seguir diciendo que lo que uno lee no le afecta. Hay que tener en cuenta también que en el mundo en el que vivimos y tal como funciona el ser humano dentro de la sociedad, absolutamente todo nos influye. Todo lo que leemos, todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo nos influye, nos ayuda. Es lo que nos moldea como personas, como partes de una sociedad. Y si se nos enseña que algo es normal, aprenderemos a interiorizarlo como algo normal, esté bien o no. Es esa la razón por la que vivimos en una sociedad machista, aunque este no es el tema del vídeo, pero esa es la razón. Negar esa cualidad del ser humano es básicamente negar el comportamiento del ser humano dentro de una sociedad. En definitiva, lo que quiero decir con todo este vídeo es que no, no se trata de una cuestión de censura, sino de enfoques. Se puede tratar absolutamente cualquier tema, pero hay que aprender a distinguir entre glorificar algo negativo y criticarlo. Bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle a me gusta y compartidlo por las redes sociales. Si no estáis de acuerdo, os invito de verdad a que me lo contéis en los comentarios, tanto si estáis de acuerdo como si no quiero saber de verdad lo que opináis, quiero poder hablar con vosotros, quiero poder debatir con vosotros sobre este tema. Así que de verdad, hacedlo, porque no voy a morder a nadie. Y bueno, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.